¿A qué significa el grupo? ¿A qué está basado? Bueno, el grupo aquí en la zona surge como respuesta al movimiento que se está haciendo a nivel nacional, que estuvo principalmente en el Instituto Federal, que es el movimiento Yo Soy 132, que como ya se ha dicho en muchas ocasiones, no apoya a ningún candidato en particular, aunque cada miembro, cada elemento del movimiento pudiese tener una preferencia en particular. Sin embargo, sí se ha manifestado como un movimiento que busca evitar que Enrique Peña Nieto llegue a la presidencia de la República. Ok, hola, ¿cómo van a ir a los jóvenes? ¿Ustedes los buscan? ¿Los jóvenes llegan a ustedes? ¿O tienen a alguien que los pueda apoyar? ¿Van por ciudades? ¿O cómo lo hacen? Bueno, en el caso de lo que ha ocurrido aquí en Tampico es que hubo una convocatoria para la primera marcha ante Peña Nieto y los que llegamos aquí en esa ocasión un tanto espontáneo, nos conocimos, hicimos un contacto y empezamos a trabajar los que en esa ocasión nos conocimos. No hemos tenido hasta el momento un dirigente, no pensamos tenerlo, sí, pero en realidad todo ha surgido como respuesta al movimiento a nivel nacional. Ah, ok. Este, bien, ahora sí que, ¿apoyan a Manuel López Obrador? ¿No apoyan a Manuel López Obrador? No, es decir, puede ser que cada uno, que alguno de los integrantes del movimiento tenga la simpatía por parte de Manuel, puede que haya alguien, de hecho lo hay, que simpatiza con el Partido de Acción Nacional, como movimiento, yo soy 132, no apoya a algún candidato en particular. Se ha manifestado principalmente por la democratización de los medios y para buscar que Enrique Peña Nieto no llegue a la presidencia de la República. Esos han sido desde el inicio los dos objetivos del movimiento. Sí, se ha vinculado erróneamente y falsamente como un movimiento de apoyo a Andrés Manuel López Obrador, lo cual no es cierto, aunque sí puede haber algunos miembros que individualmente tengan simpatía con él. Ok, este, Andrés Manuel está manejando desde lo que es Morenaje o Movimiento Ciudadano. Este, también hay jóvenes que ahora siguen participando de Morenaje. Este, ¿alguno de ellos está con ustedes o algo están así relacionados o no? Nada que ver. Pues si participan, nosotros a lo mejor lo desconocemos, tal vez sí sea, tal vez no, pero no tenemos conocimiento porque cada quien al llegar al colectivo grupal de lo que es 132, pues tratamos de que las posturas se queden afuera y somos un colectivo de 132, todas las posturas partidistas se quedan fuera del grupo. Este, ¿es que vienen por escuelas? ¿Se organizan por escuelas? ¿Dentro de una, de una, de una, de una, de un plantel educativo? ¿O es por fuera, todo es por fuera? Todo, bueno, la convocatoria se dio por lo que es por la red, o sea, por Facebook, este, se creó un evento y hubo bastante respuesta de muchos jóvenes de diversas universidades, jóvenes que estudian y ahora se acaban de agregar al movimiento otros movimientos que no precisamente son de estudiantes, sino que son movimientos de colonos, colectivos de luchas ecológicas, colectivos diversos de la zona. Ok. ¿Me podrían dar un, ahora sí, un dato, el Facebook, ahora sí, más que nada, para que puedan comunicar con ustedes? El, pues, está el grupo que es el Antipeña Nieto, el grupo, y hay un evento que se llama Bienvenida Antipeña Nieto para preparar la avenida de Antipeña Nieto que va a ser el día 6. El día 6. Ajá. Y la marcha del día 10. Y además ahí está el grupo de, yo soy 132, Tampico. Y me gustaría un poco responder a tu pregunta, que necesitas al principio, de por qué, si estamos en contra de Peña Nieto, por qué no tiene cultura, o por qué es un burro, o por qué todas las cosas que han tratado, que han dicho, en los medios de comunicación, y que es el sentido que han estado tratando de dar a las manifestaciones. Yo creo que los jóvenes están dejando de ser tontos, o de parecer lo tonto que los medios nos quieren hacer creer, y es algo mucho más profundo. O sea, no se detesta Peña Nieto porque sepa leer o lepa o no lea un libro, sino porque es la cara que el imperialismo escogió para ponerle a un presidente. Entonces, hay muchos datos en Internet de cómo se había sido elegido por diversos presidentes, por los medios de comunicación, cómo desde que estuve a la gobernatura lo están preparando para que sea el presidente de México. Está el dato del periodista que le ponen desde que era gobernador, para que lo sigue y lo prepare y le dé la imagen para ser el presidente. Entonces, no es así sea Peña Nieto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!